El Hotel Como no te puedo hablar Voy a escribirte un papel Aunque no puedo explicarte Todo lo que siento en él Te diré que sufro mucho Que me mata tu deber Y en ese papel recibes Las quejas de mi pasión Quedé escrito con mi sangre Líctano del corazón Te suplico que me mande Tu grata contestación De ti depende mi vida Si la quieres arruinar Puedes hacerme pedir O matarme al contestar Solo tus razones Pero un pan y camino tomar No quiero que tu cariño Al instante me lo dé Solo quiero una esperanza Pa' conquistarte después Soy capaz por tus cariños Y arrastrarme hasta tus pies De ti depende mi vida Si la quieres arruinar Puedes hacerme feliz O matarme al contestar Solo tus razones Pero un pan y camino tomar Un saludo para todos Que Dios los bendiga Para todos que los quieran ver Para todos bendírselos Y ayúdalos a todos ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva!